Ícaro, cuatro, dos, cero. Hola, buenas. Mi nombre es Axel Detoni, soy cineasta, presento dos cortometrajes en Ícaro, Me Quiere, No Me Quiere y El Chato. Llevo 11 años dedicándome a esta profesión y es un orgullo poder estar en este festival. Me Quiere, No Me Quiere es solamente un personaje y es un corto basado más en una idea de tipo Gak que en un desarrollo de personajes o de historia. Está ambientado en lo que sería un café mediterráneo, solo que tiene el chiste además de que ese café mediterráneo no está en el Mediterráneo sino que está en la antigua Guatemala. Y transformamos ese Gak en una historia un poquito más larga, pero básicamente es una forma de enseñarle al espectador otra manera de ver el mundo a través del personaje principal que es el que nos guía en esa especie de micro momento porque todo ocurre en el descanso de entre canción y canción en este bar musical donde además la música es en flamenco. El Festival Icaro es importante porque es una ventana para el cine nacional también centroamericano, no solamente sino regionalmente hablando y también internacionalmente para dar una visión a Guatemala como país que hace cosas y también darle al país Guatemala, a la gente y a los espectadores, cine de aquí y de fuera. Hola, mi nombre es Axel Detoni y os invito a ver Me Quiere o No Me Quiere el jueves 26 en el Instituto Italiano a las 5 y cuarto de la tarde. Os espero. ¡No! Me Quiere.